Vamos a hacer una ilustración el día de hoy, es un pequeño drama, es una ilustración de una historia de la Biblia, para aquellos hermanos visitantes que nos visitan, la historia, a mí la Biblia está llena de muchas lindas historias, y esta es una historia muy hermosa que está en la Biblia, y vamos a escuchar, vamos a poner atención, los niños vamos a estar callados, los jóvenes que nos están ayudando en este drama, no tienen micrófono, necesitamos que estemos todos callados para poder escuchar cuando ellos hablan, ¿amén? ¿Cuántos están listos? Amén. Vamos a empezar con este hermoso drama. Oh no, no puede ser, después de días de enfermo, Lázaro ha muerto, qué triste, qué dolor, cuando un ser querido se nos va, deja un enorme vacío en la familia y en las amistades cercanas, y una gran tristeza, al saber que jamás volveremos a ver, a tocar, o hablar con aquella persona que uno quiso tanto. Yo no sé si alguno de aquí ha perdido un ser querido, un familiar. Veamos la historia en la Biblia, titulada Jesús y Lázaro. María y Marta, lo siento, ya Lázaro nos lo fue, vamos. Lázaro ha muerto. Después de días de enfermo, los médicos ya no pudieron hacer nada por él, y él, ya está muerto. Yo las conoces, y me siguen, yo les doy vida eterna, jamás creerán. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Tu amigo Lázaro! ¡Tu amigo Lázaro! ¡Está bien enfermo, señor! ¡Vamos al altar, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Maestro, si Lázaro duerme, ¿sanará? Lázaro ha muerto, más voy a despertarle. Pero si Lázaro está muerto, ¿cómo lo vas a despertar? ¡Es imposible! Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Marta, tu hermano resucitará. Marta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María, ten paz. ¿Dónde le pusiste? Maestro, ven y ven. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Al verla, Jesús se estremeció en espíritu y lloró, pues amaba en gran manera a su amigo Lázaro. Y clamando a gran voz dijo, ¡Lázaro, mi amigo! Mira como Jesús llora, como amaba a su amigo Lázaro. Si, si este hombre que pudo abrirle los ojos tan ciego, no pudo detener la muerte de Lázaro. Vení, quita la piedra. Pero, Señor, ya huele mal. Lázaro llevó cuatro días de muerto. Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Quita la piedra. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Déjame y déjame vivir! Todos al ver a Lázaro, estaban confundidos. No sabían qué había pasado, pues Lázaro tenía cuatro días de muerto. ¡Ya olía mal! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video.